Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Tindaya y les traigo este look que pasaremos de día a noche en tres sencillos toques. Para que se asiente la base, vamos a aplicar ahora el corrector. Y voy a dar un toque de luz también en las aletitas de la nariz, un poquito en los sitios donde quiero dar más luz. Vamos a definir un poquito con polvos de sol. En primer lugar voy a aplicar una sombra dorada en el primer tercio del ojo. En segundo lugar voy a tomar una sombra anaranjada para el resto del párpado móvil. Para crear profundidad voy a utilizar el mismo bronceador que he utilizado antes con una brochita muy suelta y la voy a aplicar justo donde se hunde el ojo, en nuestra cuenca. Vamos a dar un punto de luz en el alto del arco de nuestra ceja. Vamos a utilizar una sombra muy clarita. Una vez hecho esto con un lápiz negro, vamos a maquillar nuestra línea de agua. Y el último paso, pero no menos importante, máscara de pestañas, la estrella de nuestro maquillaje. Con esta segunda máscara lo que haremos será abrir mucho más nuestra mirada. Llega ahora el turno de los labios. Y como no, vamos a elegir un rostro. Yo he elegido este de aquí, que es el de Jennifer Lopez. Y así quedaría nuestro maquillaje de día. Vamos ahora a cambiarlo para salir de noche. Imagínense que tienen una cena de empresa y que tienen que ir del trabajo a la cena. Lo único que tenemos que hacer es marcar un poquito más los ojos. Para eso vamos a utilizar esta sombra negra de aquí. Y un pincelito suelto. Vamos a volver a coger nuestro bronceador. Y entre la ceja y lo negro le vamos a dar un poquitito para que se entere. Para darle un toque más nocturno vamos a utilizar un super eyeliner negro. No le tengan miedo a este paso. Vamos a darle el último toque para que sea un look nocturno y elegante. Con nuestro perfilador negro vamos a darle un toquecito al final de los labios. Y lo repasaremos con nuestro labial y nos dará un color borgoña. Y si no queremos matar el mate del labial con un gloss, cogeremos nuestra sombra dorada y le daremos un toquecito en el centro. Y como gran toque final, con el mismo labial lo limpiamos un poquito y vamos a dar un toquecito en la mejilla. Solo un toque, ¿vale? Y con el dedo lo vamos a difuminar. Para finalizar voy a aplicar unos polvos translúcidos con una brocha grande y suelta. De esta manera sellaremos el maquillaje y nos durará más tiempo. Y esto sería todo. Esto sería nuestro look de noche.